Presenta Pizzería Torterolo A tal punto que en los últimos meses se han recuperado 11 unidades A tal punto que a través de lo que fue el fideicomiso Daimán ya se han comprado, se han adquirido 10 nuevas unidades de ómnibus Que estarán llegando en los próximos meses Está claro que hemos dado una gran discusión como sindicato Para mejorar por ejemplo en lo que respecta al mantenimiento Y a la reparación de la flota vehicular Contratando más funcionarios mecánicos Tratando de invertir en la parte de herramientas Es decir, equipar el taller mecánico Y también asumir un compromiso por parte de la administración De mejorar en la parte de infraestructura Porque todo eso lleva a mejorar las condiciones de trabajo De aquellos compañeros que se encargan básicamente del mantenimiento y la reparación Vuelvo a repetir, está claro que tenemos un transporte urbano El cual hoy por hoy cumple un rol netamente social Porque con un boleto a 10 pesos sin duda que el rol es netamente social Que enfrenta algunas dificultades desde el punto de vista presupuestal Pero que desde el sindicato se está haciendo un esfuerzo importante ¿Para qué? Para contrarrestar todas esas situaciones que se dan Y que a veces se discuten mucho a nivel de la opinión pública Cuestiones que a veces son realidades Y también cuestiones que a veces generan un trasfondo netamente político Porque lamentablemente a veces se entiende que Desmereciendo, digamos así, las condiciones de los servicios Que brindan los trabajadores municipales Se está yendo en contra del gobierno Y bueno, que eso puede llegar a inclinar la balanza Un por lado para otro Con esto no queremos decir, y vuelvo a repetir Que no existan dificultades en el transporte urbano Pero sí somos convencidos como trabajadores Que se viene haciendo lo imposible por tratar de mejorar La realidad del transporte urbano hoy Con todas las dificultades que tiene Es una realidad muy diferente Pero muy diferente a la cual estaba, por ejemplo Hace dos años atrás, donde ahí sí Que la flota vehicular se estaba cayendo a pedazos Presentó Pizzería Torterolo